¡Gracias por ver el video! 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 oír con nosotros y con las banderas que nos hace así gracias a todos por estar con nosotros tus palabras serían en partir de tu momento para serían partidos de un grito aquí dice donde se está tan bien y en el que me dejo está con cuatro puntos y ahora soy y con nosotros y con nosotros y con nosotros y con nosotros y con nosotros